... Bueno Raúl, llevándose a cabo un nuevo campeonato nuevamente aquí en el Hotel Mónaco Sí, este es el campeonato número 39 de la Federación de Canaricultores y Ornitólogos del Interior Estamos ya segundo año en el Hotel Mónaco donde recibimos muy buena atención parte del hotel y este es un campeonato que se hace una vez al año, todos los años a donde los expositores traen los ejemplares luego de que han criado, lo han preparado para el campeonato ¿En qué consiste este campeonato? ¿Qué tienen que demostrar los canarios? Nada, los canarios demuestran su belleza y nada más ¿Con eso alcanza? Con eso alcanza Es una selección, digamos, cada creador selecciona a los que consideran sus mejores ejemplares y los traen para que sean juzgados por los jueces y se les da el premio correspondiente ¿Cuántos participantes hay Raúl? Creadores hay como 100 y hay 2.000 canarios ¿Hasta cuántos canarios pueden traer cada criador? Lo que quieran, no hay límite No hay límite No, no hay límite Pero siempre se selecciona a los mejores por cada color y por cada raza ¿Cuántos traerán más o menos aproximadamente? Sí, cada uno trae por cada color, normalmente trae 4 o 5 ejemplares, no más ¿Y cómo estuvo este año el campeonato? Este año está muy lindo, mejor que el año pasado con mejor calidad de ejemplares, a los que vamos viendo hasta ahora en las mesas de juzgamiento y bueno, creo que va a superar las expectativas Para aquellos que preguntan, estos canarios ya nacen así, ¿no? Ya son desde nacimiento Claro, la gente que pregunta que las aves tienen que estar en libertad le quiero explicar algo Las aves en general tienen que estar en libertad porque eso es su hábitat Estoy totalmente de acuerdo A excepción de los canarios que hace 700 años que viven en cautiverio pero además los canarios que nosotros tenemos no son aves que existen en estado silvestre en ninguna parte del mundo porque son mutaciones de los canarios originales de las islas canarias o sea, mutaciones durante 700 años o sea, estos canarios que nosotros tenemos no existen en ninguna parte del mundo de libertad y si usted los suelta se mueren porque su hábitat es la jaula Están preparados para la vida silvestre Es lo mismo que si nosotros nos llevan y nos dejan en medio de la selva nos morimos porque no estamos preparados para ese tipo de vida Con los canarios pasa exactamente lo mismo ¿De qué provincias participan, Raúl? De Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan De todos lados podríamos decir o no Sí, sí, es un campeonato argentino Pero ya tiene mucha representación, bien federal Sí, Santiago del Estero Así que en general de todas las provincias Hay clubes de todas las provincias ¿Ya están organizando el próximo? Termina este y empezamos para el año que viene Así es, no llegan a terminar que organizan Claro, así es Y es algo que lo esperan Sí, todo el año se espera esta reunión porque aparte es una reunión de amigos nos juntamos una vez al año y la disfrutamos y pasamos Una escapada también Una semana de vacaciones, como quien dice Claro, claro Se escapan de la casa, del trabajo, de todo De todo Nos desenchufamos de todo Muy bien ¿Tienen redes para que por ahí la gente interesada los pueda seguir? Mirá, no Sí hay Es Fosil Canarios Bien, perfecto ¿En Facebook lo pueden ver? Sí, en Facebook se puede ver Muchas gracias Raúl Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias 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 Gracias.